Empresas y particulares afectados por el incendio de Alcañiz del pasado viernes realizan ahora un balance de los daños, aún con el susto en el cuerpo por los graves incidentes que movilizaron a toda la ciudad. El foco se originó en una parcela rústica del Cerrado del Márquez, junto a la Avenida Zaragoza, y desde ahí alcanzó la nave de distribución de bebidas de la Siberiana. Los barriles de cerveza que había en las instalaciones se convirtieron pronto en proyectiles que explotaron y expandieron el fuego a otras zonas, entre ellas el Cabezo de Caolines y el Barrio de Capuchinos, también afectó a dos viviendas y varias naves industriales. Pues nada, fue todo muy rápido porque en el momento que nos dimos cuenta ya estaba todo el fuego iniciado y no pudimos hacer nada. No se pudo hacer nada porque luego caían barriles de cerveza y hacía mucho aire, mucho peligro. Ese fue el tema. Claro, veías a la gente muy nerviosa por todos sitios. Pues había gente que estaba pendiente de las viviendas, otros que estaban, pues yo por ejemplo acudí a un taller que estaban sacando coches. Claro, buscabas un poco ayuda, pero no había manguera, no había agua. Rápidamente aquí los compañeros del taller fueron a comprar mangueras para poder por lo menos sacar mangueras fuera. La verdad es que la respuesta fue, aparte de lo que es la histeria y de que todo el mundo iba corriendo de la bala, pues sí que es cierto que la gente respondió con mucha rapidez. Serían las 6 y 10, 6 y cuarto, y yo le dije a Juan, huele a humo, huele... Pero como él estaba soldando una cosilla, en plan así de risa, dijo, va, es esto que... Y luego ya vimos que empezaba a oler un poco más, salió él enfrente a Ballestero y ya fue cuando vio él el humo y eso y ya vino corriendo que se está quemando la siberiana. Y ahora ya empezaron la gente a movilizarse porque sí que hay que decir que gracias a la ayuda ciudadana, o sea, eso está más claro que el agua. Los principales afectados fueron los vecinos de las calles cercanas al fuego y los ancianos residentes en el Centro Santo Ángel Alcáñiz, que tuvieron que ser desalojados para evitar incidentes. Cuando bajé de casa vi mucho humo, ¿eh? Y al rato ya vi aquí en los bancales unas llamas que para qué. Hubo mucha asistencia, así la gente colaboró mucho. A los ancianos venga coches, ambulancias y se los llevaron todo, pero no pasó nada. En el momento eso se llenó de personal y todas las barriadas estas hay unas por las calles y todo el mundo va cuidando. Todos los que vinieron y eso se han ganado el cielo, hombre, eso con la ayuda que hicieron. El SEPRONA y la Policía Judicial siguen investigando las causas del suceso, al igual que también trabajan en esclarecer los dos fuegos originados el fin de semana en Ejulbe y la Puebla de Ijar. El SEPRONA y la Policía Judicial siguen investigando las causas del suceso, y la Puebla de Ijar. El SEPRONA y la Policía Judicial siguen investigando las causas del suceso,